Y aquí en Jojutla se anuncian diferentes campañas de salud en el municipio, para ello hemos invitado esta mañana a la directora del bienestar del municipio, Amada Martínez Morán, quien ya está aquí, nos va a comentar de todas estas actividades que se van a desarrollar para que usted esté al pendiente y participe en ellas. Amada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí con el gusto de saludarte, gracias por este espacio, pues traemos muy buenas noticias, que vamos a empezar con lo que es lo más importante, la salud. Así es. El día este viernes habrá una campaña de salud en la Alameda. Ah, de Papá Nicolau. Este. Ah, no, es otra, ¿verdad? Es otra, sí. Ok. Esta esta campaña de de salud la trae la Universidad del del Estado con varios este pues varias mesas de atención, va a haber vacunas, va a haber este Papá Nicolau, tomas de glucosa, hipertensión, pláticas también para jóvenes, es muy importante el que asistan esta pues caravana de de salud, como bien lo dije al principio, es por parte de la Universidad del Estado, ellos este eligieron este Jocutla, y pues es muy importante que las colonias cercanas acudan, se vienen ya los fríos, este, van a traer vacunas de influencia. Influenza. 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 Y es importante. La influencia es de la universidad, influye en varios campos de la vida, ¿verdad? Sí, y pues es muy importante el acercarse. ¿En dónde va a realizarse? En la Alameda, el día viernes. La Alameda. A partir de las nueve de la mañana, a las tres de la tarde. Correcto, entonces, muy buena observación, esta invitación abierta al público, ¿verdad? Cualquier persona puede acudir. Sí, va a haber pruebas de VIH SIDA, este, tomas de Papá Nicolau, gratuitos, y pues están invitados. Está aquí al frente el regidor Carlos Brito, no pudo este venir él por el momento, pero él es el que está al frente de de esta campaña de de salud. Correcto, él no va a hacer las pruebas de glucosa, ni mucho menos. No, 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 no. Y este. Pero vale la pena, vale la pena detallar, Amada. Entonces, este, vamos a repasar, porque es muy importante, ¿eh? Porque son pruebas gratuitas, además. Gratuitas, todo gratuito. Viernes quince de noviembre, empezamos con la Alameda, a partir de las. Nueve de la mañana. Ya está. Las tres de la tarde. Correcto, pruebas de glucosa, pruebas de VIH, vacuna de la influenza, ¿qué más? Este, pruebas de, va a haber también de Papa Nicolau. Papa Nicolau. Sí, gratuitas. Pláticas para pláticas este para adolescentes y todo a cargo de la universidad. Sí. El costo, bueno, no tiene costo, hay que llegar temprano. Temprano. Hay que ir en ayunas en el caso de los que se apliquen la prueba de la glucosa. Sí, claro. ¿Alguna otra recomendación para asistir? En las mujeres deben de ir, no deben de ir menstruando, este, deben de, también no aplicarse óvulos, ni este, lavados vaginales, deben de tener este, setenta y dos horas sin relaciones sexuales para poderse hacer esta, esta, este, prueba del Papa Nicolau. Correcto, mujeres, hombres, que de cualquier edad, el resto pueden participar en esta gran jornada de la universidad, este quince de noviembre en la Alameda. Muy bien, amada, ahora sí, ya quedó claro, vamos a la parte que sigue. Bien, pues, seguimos, como vimos, el mes de este octubre, fue el mes, el mes rosa, Evaristo, pero nosotros, este, bienestar familiar y nuestro presidente Juan Ángel Flores Bustamante, estamos llevando en una campaña que es la de Papa Nicolau, estamos yendo a todas las colonias y nuestros loganes, todos los meses deben ser rosas. Muy bien, esa es muy buena disposición. Esta, esta campaña de Papa Nicolau es una asistología, este, completa, tiene un costo muy bajo de cuarenta pesos, y iniciamos el día viernes, también va a ser en Tlatenchi, en el dispensario médico de la Santa María, va a ser a partir de las nueve de la mañana, y llevamos cincuenta fichas, y esperamos que todas las mujeres, por favor, acudan, debemos de cuidarnos, debemos de explorarnos, debemos, pues, atendernos, porque muchas veces, cuando ya se atienden, es demasiado tarde, y pues, qué mejor, déjame te comento, Evaristo, que esta, pues, este estudio de Papa Nicolau, estamos hablando que en un estudio normal, y en particular, oscila entre los seiscientos, hasta setecientos, hasta más, ha habido personas que se han acercado conmigo, y me han dicho que por qué no, este, no he, no lo habíamos sacado antes, ya que la verdad, este, se lo han hecho, y les ha costado más de mil pesos, pues, ahorita está la oportunidad de que el ayuntamiento de Jojutla trae estas pruebas en los, en las diferentes colonias del municipio, y pues, hay que aprovechar, Evaristo. Claro, y más que esos ochocientos pesos, que sean muchos, poco, lo que cuenta es la salud, la vida misma. Así es, así es. Es nada ante la prevención y las cosas que pueden detectarse a tiempo, ¿no? Claro que sí, el ayuntamiento de, que preside Juan Ángel Flores Bustamante, siempre preocupado y ocupado en la salud, y sobre todo, en la salud de las mujeres, pues, trae este gran apoyo que es la, hacernos el estudio de Papá Nicolau. Vamos a estar en diferentes colonias. Sí, aquí está el calendario, vamos a ver el calendario, Amada, si le parece, aquí está, comenzamos el quince de noviembre, decíamos ya en Tlatenchi, veintidós de noviembre, en. Estaremos en la ayudantía, este municipal, en en Higuerón. Higuerón, luego el veintinueve de noviembre. Estaremos. Ajá, ahí está. Ahí está en pantalla. Estaremos en Tewistla, también en la ayudantía de Tewistla, el seis de diciembre estaremos en la, en Chisco, y el trece estaremos de diciembre en Tequesquitengo. Correcto, ahí está el calendario completo, usted lo puede ver en nuestra, nuestro portal, en nuestra página, por si se le olvida la fecha, aquí lo importante es que sepa que va a estar esta unidad, si le podemos llamar así, de especialistas en cada una de las colonias más pobladas, para que esté cerca de las demás colonias, y las mujeres puedan acceder a esta campaña. Sí, es bien, bien importante lo que dice Sebaristo, no podemos ir a cada una de las colonias, son bastantes colonias. Más de veinte, ¿no? Este, sí, y aquí escogimos las colonias que tengan sobre todo el espacio adecuado para llevar a cabo este, ese estudio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un estudio, este, pues, muy privado para las, para nosotras las mujeres, y queremos, pues, mucha, mucha privacidad y que esté muy limpio, y por eso escogimos, este, ciertos, este, pues, ciertas colonias en las cuales, pues, requiere. Haya lugares adecuados. Así, así es, y pueden acercarse las demás colonias, estamos invitando también a los ayudantes, te doy un ejemplo, en Nigerón, este, se van a llevar estos, estos estudios, y se pueden acercar, este, las personas de Ricardo Soto, de Pedro Amaro. Pedro Amaro. Así es, así es, no es exclusivo de, de Higuerón, en la otra parte de Tlatenchi, que va a ser el día viernes, se pueden, todas las colonias Tlatenchi tiene, este, varias, este. Sí, como no, está la Santa María, está cerquita de Panchimalco, en fin. Sí, así, así es, y pues. Buenos Aires. Estamos acercando, estamos acercando, pues, estos beneficios de salud a, a las mujeres. Correcto, hay que decir antes, Amada, que también hay que recomendarle a las mujeres que, si tienen la intención, o incluso aquellas que ya tienen alguna sospecha, algo, no, mejor voy a que me revisen, cómo deben acudir. Sí, sí, claro que sí. Requisitos para hacerse este estudio de Papá Nicolau, no deben de, este, colocarse óvulos, no hacerse lavados vaginales, no ir en periodo menstrual, y también abstenerse de relaciones sexuales, setenta y dos horas. Correcto, así es que las fichas se entregarán libremente, conforme va llegando. Así es, sí. Eh, ¿quién puede hacerse este, este estudio de Papá Nicolau? Toda aquella mujer que ya tenga una vida sexual activa, este, Evaristo. No importa la edad. No importa, no importa la edad, que ya tenga vida sexual, este, activa, es, este, candidata para hacerse este estudio. Perfecto. Y es un costo muy bajo de cuarenta pesos, pues, están invitadas todas, este, las mujercitas a hacerse este estudio. ¿Los resultados en qué momento se entregan? Se entregan en quince días. De hecho, hace quince días, precisamente, tuvimos, este, los primeros estudios en C4, ya se entregó una parte, hoy está, estaremos entregando, ya les llamamos por teléfono, y ya estamos entregando, este, los resultados a las personas que se tomaron en C4. ¿Qué pasa, Amada, en casos de que, pues, algo se haya encontrado? ¿Qué pasa? Se va a canalizar a, este, a la persona al, este, pues, se le va a dar seguimiento al lugar este indicado para que siga, pues, un tratamiento. Correcto. Correcto, muy bien, pues, la invitación a, en especial, en este caso, a todas las mujeres del municipio, ahí tiene el calendario, lo puede revisar en nuestro portal, a partir de las nueve horas, la entrega de fichas, y como dice Amada, las mujeres deben quererse, no deben dejarse influenciar, porque no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te van a estar revisando? ¿Te van a tocar? No, calma, es su vida misma, ¿no? Ya después, cuando las cosas van avanzadas, pues, ya, no sirve de nada el arrepentimiento, mejor, Amada, que la gente haga conciencia, ¿no? Claro que sí, también traemos, este, Baristo, como te decía, queremos que todos los meses sean rosa, no nada más octubre, seguimos también con la campaña de mastografías. Ajá, la que estamos viendo, esta. Sí, 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 este, traemos un, un buen, pues, digo yo, un, un buen, este, apoyo, aquí es un, un descuento, en laboratorios Chopos, es un laboratorio de, de prestigio, es, sí, se encuentra en Cuernavaca, pero traemos la gran noticia, este, Baristo, de que se juntan un grupito de, de mujeres, y las llevan y las traen, este, a Cuernavaca, para que se hagan este estudio, que también es muy importante. Déjame y te digo que el cáncer de mamá, en lugar de, de, de bajar, este, va, va incrementando, y la verdad, es muy importante el, este, explorarnos, el atendernos, este, nosotras como, como mujeres. Déjame y te digo que no nada más en mujeres da cáncer, el, el cáncer. De mamá. De mamá. También en los hombres, por eso hay que, este, cuidarnos, explorarnos. Este estudio de cáncer de, 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 este, de, de mamá, tiene un costo, de la mastografía, tiene un costo de doscientos sesenta y cinco pesos, es con un descuento del cuarenta y cinco por ciento. La verdad, pues, un, es un buen precio, Baristo, porque, eh, una mastografía, eh, cuesta seiscientos cincuenta hasta ochocientos pesos. Yo creo que ahí está el, el apoyo. Y como te decía al principio, pueden anotarse mujeres, hacer un grupito, las llevamos y las traemos. ¿Cómo es la mecánica aquí? ¿Hay que ir directamente ahí a la dirección del bienestar? Hay que pasar a la dirección del bienestar familiar, las anotamos, les damos su cupón, a nosotros no nos, no nos pagan, les pagan directamente en. El laboratorio. El laboratorio. El laboratorio Chopo. Y es en laboratorio Chopo de, este, se me fue el, el, el nombre ahorita, Teopanzolco. Está en Teopanzolco en Cuernavaca. Sí, en Cuernavaca. O sea, la mujer recibe su vale, digamos, y puede ir en cualquier momento, o pide cita, ¿cómo le hace? Este, ya directamente con el vale, ella llega y le hacen, este, el estudio. Eh, bien pueden pasar por su vale y pueden ir por eh, cuenta propia, o bien como les comentaba, se puede hacer un grupo, las llevamos y las, las traemos. Qué bien, qué bien, cuarenta y cinco por ciento descuento, entonces, las mujeres deben pagar solamente doscientos. Ochenta y cinco pesos por su mastografía. Ok, y si se espera juntarse con ocho personas, eh, a lo mejor. Estamos hablando hasta cuatro personas. Hasta cuatro. Desde cuatro. Desde cuatro personas, sí. Correcto, y ya irían con cita, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a llevar a cuatro personas. Sí, que claro, nosotros, nosotros avisamos, avisamos cuántas personas van y, este, las, las reciben. Correcto, pues, vaya qué buena información. Entonces, tres campañas, tres, digo, ya, con tantas campañas preventivas, ya, pues, si uno se deja, pues, ya sería responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro que sí, este gobierno, eh, la verdad, este, se preocupa y se ocupa, este, por, por la salud de, de la sociedad. Hay que acercarnos a estas campañas, Evaristo, hay que cuidarnos también nosotros. Sí, aquí lo hemos dicho, Amada, eh, la prevención es lo más importante, ya que después, pues, las cosas se complican, te tratan mal en los hospitales, eh, te sale muy costoso el tratamiento, siempre, siempre en salud, la prevención vale mucho más. Claro que sí, Evaristo, claro que sí, pues, esto es lo que traemos, creo que una, pues, son grandes noticias, ¿no? Para el municipio, estos grandes apoyos en salud. Y vamos a repasar, quince de noviembre, Feria de la Salud, aquí en la Alameda de Jujutla, todo el mundo está invitada, invitado, ahí es abierto, habrá vacunas, habrá toma de presión arterial, de glucosa, VIH, pláticas, conferencias, información, prevención de embarazos no deseados, el quince en la Alameda, luego, es un solo día, y luego el mismo día quince empieza una campaña en diferentes colonias del municipio para la detección de cáncer cérvico uterino, es a través de la prueba del Papa Nicolau, ahí tiene usted el calendario de las colonias a visitar, y también vea usted en nuestro portal las condiciones, la mecánica es muy sencilla, hay que llegar temprano, hay que sacar ficha, y esperar la prueba que tiene un costo de cuarenta pesos, y otra campaña es la de mastografías, también para todo el municipio, aquí lo que hay que hacer es ir a la dirección del bienestar social, bienestar familiar de Jujutla, le dan a usted un vale de cuarenta y cinco por ciento de descuento para el laboratorio es Chopo, que está en Cuernavaca, así es que ahí están las tres campañas, todas muy interesantes, hay que aprovecharlas. Sí, claro que sí, Evaristo. ¿Algo más, Amada? Sí, claro que sí, el día viernes también, traemos una expo, expo solaris, esto que trata es también, pues, algo, pues, muy bueno para la comunidad de Jujutla y sus alrededores, es acerca de los calentadores solares, es un paquete, le llamamos paquete solar, que consta de un tinaco de mil doscientos litros, un calentador solar de diez tubos y una bomba de medio caballo de fuerza, esas tres cosas por cinco mil quinientos pesos, Evaristo, y este, ahorita por el buen fin, vienen unos regalos, son tres regalos a elegir en la compra de su paquete. Pueden escoger, son trescientos pesos de descuento en la colocación de su calentador, o puede ser la barra de magnesio que se utiliza en el hidrotanque para limpiarlo, para que no se acumulen, este, las sales, o bien puede ser una gorra y una, este, playera de solaris. Esto es muy importante, Evaristo, estos calentadores ya llevamos ahorita trescientos trece paquetes vendidos en el en el municipio, y la verdad. Más de trescientos. Sí, y la verdad, la gente está muy contenta porque se ahorran en más del noventa por ciento, este, en en gas, o sea, ya no utilizan este. Gas. Se están ahorrando bastante. Aparte, lo más importante, Evaristo, están contribuyendo al medio ambiente, ¿sí? Estamos ayudando al medio ambiente y estamos, este, con con esto de las energías limpias, en lo de la agenda veinte treinta de de la ONU. Pues, aquí está este, esta gran promoción, este gran paquete, el día, empezamos el día jueves y viernes en la esplanada de el exayuntamiento, ahí va a estar la expo Solaris. En el Zócalo. En el Zócalo, ahí, ahí vamos a estar, van a van a traer Solaris, va a traer toda la gama de calentadores que tienen, porque no nada más son de diez tubos, hay de doce, quince, dieciocho, y pues, según las necesidades de cada, de cada familia, o por qué no, de cada empresa, pueden pasar a a la Expo Solaris en el ayuntamiento, en la explanada del exayuntamiento. Claro, y aprovechar el buen fin, pues, gracias, Amada, gracias por toda la información que viene, a ver si después viene más así despacito para dosificar, porque es mucha, y nos aturemos a nuestros televidentes, pero bueno, ahora era necesario que va a comenzar. Sí, sí, pues yo encantada, Evaristo, si tú me dices cada ocho días, ya me das este, mi horario, aquí voy a estar con ustedes. La sección especial. No, aquí estaremos con ustedes, déjame y te digo que bienestar familiar, pues, esta dirección, pues, la verdad, siempre tenemos trabajo, nosotros no, nunca estamos, este, sin hacer nada, siempre estamos trabajando, y es por este, por la sociedad, por Jocutla. Muchas gracias, pues, a la directora del bienestar familiar de Jocutla, Amada Martínez, buenos días. Muchas gracias, buen día. Aprovecha.